Buenas, buenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Erick, estamos aquí en una nueva video reacción al opening 2 de la temporada 3 de National Racer. A partir de este momento, bueno, como digo, este opening va a salir primero porque no falta todavía el opening, ya he grabado, ya he terminado de grabar el opening de Black Clover, el nuevo opening, que aún no he reaccionado y que en las siguientes horas, tal vez, en los siguientes días vaya ya a estar subido al canal. Pero en esta ocasión, como esto se me hace más rápido de editar, así que lo voy a subir más antes, esto ya lo estoy editando, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar con esta nueva versión que ya se estrenó, ya hace más de una semana, ya está este opening, así que igual no he reaccionado, no lo he visto, me he salteado este opening, así que vamos a reaccionar, vamos a ver qué tal. Así que bueno, comenzamos. Ok, ahí vemos a Starossa, ¿no? A Elisa, que se ven en los seis. Ok, volvemos a... El logo de National Racer, ahí van todos los siete pecados capitales. Espada de Arturo, ¿verdad? Ahí de Arturo y su gente. Uno más movido, ¿no? Este opening comparado al anterior. Este, allá, ok. Ok, no... No estoy muy atento con el manga, así que no voy a entender, tal vez, alguna de las referencias que hay acá. El ojo de Elizabeth. Oh, es uno de los arcángeles. Ok, vemos a Gran Escanor. Yo supongo que esto es parte de la deuda santa, ¿será? Es un spoiler, así que no voy a decir mucho. Ahí vamos a hacer el Driss y esta rosa que al parecer despertó de que estaba dormido. Un nuevo poder de... De nuestra Elizabeth. ¡Uy! ¿Ese viejo? Como es que no estoy muy al día del manga, así que no estoy... Oh, ahí están las dos idades. El rey demonio y... Ok... Está mucho más movido, maldenta. ¿La relación no es? Está bien. Sí, está bien. Ok. Muy bueno, muy bueno. Me encantó, me encantó. Vamos a hacer una review sobre esto. Bueno, bueno, vamos de frente con lo principal, ¿no? O sea, empezamos esto viendo el despertar de Estarosa, ¿no? Como sabemos, Estarosa, a partir del capítulo 1, estaba dormido luego de la pelea. De la brutal pelea contra Escanor. La pierda. Y acá también vemos un recuerdo. Bueno, acá vemos Estarosa, como que esta relación de Meliodas con Elizabeth no le gustó para nada. Bueno, ahí hay algo más escondido, ¿no? Ya vemos a Meliodas y Elizabeth. Acá vamos a la urna. Acá vemos a... Bueno, lo que se refiere a la maldición, ¿no? La maldición que vemos después de que Elizabeth... Esa maldición de que Meliodas no morirá, no puede morir, y que Elizabeth... Cada vez que viva y la conocerá, y al final Elizabeth morirá. Y luego reencarnará, morirá y reencarnará. Una locura, ¿verdad? La historia de todo eso la pasa. Y bueno, de ahí vamos un vistazo por el título. Vemos a los siete pecados capitales. Vemos a Arturo. Y, espérate, por acá. Acá vemos a la espada Excalibur. Que es esta espada que al fin... Que... A ver. La espada de Arturo. Que al final, bueno, acá vemos a Arturo. Vemos a... Un poquito a lo que es. Esto no estoy muy entendido qué es. Bueno, veamos a... A este... Uno de los personajes junto... Esto, que sepa, es un spoiler. Pero no recuerdo muy bien de qué trata aquí esto. Acá están el símbolo de la diosa que tiene en el ojo de Elizabeth. Que vemos después. Que es este. El del clan de las diosas. Este arcángel... Por lo que yo tengo entendido, es un... Es alguien poderoso. Creo que no recuerdo... No recuerdo muy bien el manga. Y lo poco que he visto tampoco. No me ayuda a recordar bien quién es este personaje. Pero sí es un personaje muy interesante que después van a ver, ¿no? Bueno, vemos a Scanor. Y bueno, acá vemos las batallas. Que yo creí que era el... La Guerra Santa. Pero no, o sea... Para los que no sepan, la Guerra Santa es... Es un hecho. Es uno de los hechos más grandes que aparecen en... En la Noxionateis. Que lo habrán mucho después, ¿no? Vemos a los Pueblores. Vemos a Celdris. Y a unos personajes... Que no puedo decir que nosotros son un poco desconocidos. Por el momento. Y bueno, vemos a Celdris. Esta rosa, ¿no? Vemos a Elizabeth y a Meliodas. Y vemos al Rey de... Al Rey... Al Rey Demonio. Y a la Suprema Deidad, ¿no? Y sí, se ven increíbles como se ven, ¿no? Y bueno, acá vemos la pelea entre Meliodas y Elizabeth contra ellos dos. Que al final termina... Termina muy mal. Acá vemos los recuerdos. Todo lo que pasa a Meliodas después. Y bueno, ahí es donde termina esto. A diferencia del anterior, es algo... Es algo nuevo. Me gusta el ritmo de la canción. No es tan bueno como otros openings. Pero sí es... Tiene un bonito ritmo. Tiene un ritmo interesante. El opening está bien manejado. No es como el anterior en el cual llevaban... Simplemente imágenes así medias fijas. Y no, bueno. En esta vez sí hay más movimiento. Y el opening coordina con el... Con el mismo anime, ¿no? Se ve impresionante. Me encanta, me encanta. Le doy un 7, un 7 de 10. Porque me gustó el opening. Y me gustó las imágenes. Y bueno, hay spoilers aquí. Spoilers que lo ocultan ahí por detrás. Yo doy un 7 de 10. Me encantó ese opening. Y bueno, ahí tú dimos en los comentarios... ¿Qué tal te pareció el opening? Dale like y suscríbete a este canal. Muchas gracias. Mi nombre es Eric. Esto es The Raikun. Y me voy. Chao.